Amigas y amigos, les habla Diego Sinué, gobernador de Guanajuato. Para nosotros es muy importante que tú puedas realizar tus trámites de una manera simple y ágil, y además desde la comodidad de tu hogar. Y para ello, nos mantenemos siempre a la vanguardia, innovando en nuestros servicios de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Livia García Muñoz Ledo. Te presento el Kiosco Digital GTO, una plataforma del registro civil donde podrás obtener un acta digital certificada de nacimiento, de matrimonio o de función en tan solo unos minutos. Solo tienes que visitar la página sg.guanajuato.gov.mx y dar clic en el banner de Kiosco Digital. Ingresa con el CURB o nombre completo y fecha de nacimiento. Realiza el pago en línea y listo. Podrás descargarla e imprimirla. Recuerda que estas actas son válidas para realizar cualquier trámite en los sectores público y privado. Así de rápido y de sencillo, el Kiosco Digital GTO está a tu servicio.